No nacimos para ser semilla, sino realmente para ser árbol y dar buenos frutos. Ese es el pensamiento de mi invitado, a quien doy la bienvenida, Edwin Sánchez de Itches Group. Bienvenido, Edwin, a nuestro programa y contemos ese concepto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que un placer estar en el programa. La verdad que contigo he pasado tremendos momentos y te agradezco mucho que me tengas acá. Mira, el concepto viene de un momento en el tiempo en el cual yo era adolescente en Medellín y se consideraba que era una sociedad fallida realmente por la situación que estaban viviendo. Y me acuerdo de ese libro que decía que no nacimos para semilla y ese concepto general, pero yo hoy por hoy creo que nosotros no nacimos para semilla, sí, efectivamente, sino para hacer grandes árboles y dar muchos frutos, cosa que estamos haciendo en nuestra empresa y que yo definitivamente en mi vida he practicado como filosofía. Indudablemente el talento que Colombia tiene genera muy buenos frutos. Espiritualidad, felicidad, calidad humana, son conceptos que tienes muy interiorizado en el ADN de esa compañía. Sí, así es, Juan Carlos. Mira, lo primero es que no todo éxito da felicidad. Y yo siempre digo que nosotros perseguimos en la empresa el camino al éxito con felicidad. Y ese camino al éxito con felicidad es un camino de bajada y no de subida, en el cual yo sienta que debo servir a otros, que me debo entregar a otros, que le debo ayudar a otros, que cada vez que interactúo con alguien más es una experiencia positiva para ese alguien que al mismo tiempo viene siendo para mí. Y esa cultura la hemos promovido dentro de la organización y creo que nuestros clientes, nuestros proveedores, los mismos empleados lo han venido sintiendo y cada vez sienten como el ánimo de practicarlo cada vez y ser mejor organización. Y pues hemos sido exitosos en ese sentido. La verdad que me alegra mucho que hayamos podido lograr este nivel de cultura. Bueno, en el libro de historias de negocios altamente inspirador a la versión tecnología e innovación en el cual Edwin es protagonista, nos hablaba de dos conceptos que eran determinación y orden como claves en el éxito organizacional. Bueno, indudablemente tiene que haber mucho foco. Hay que ser, digamos, resiliente. La palabra, digamos, que en inglés sería resilience, en donde nosotros no podemos dejarnos realmente vencer por ciertos ánimos que hay a veces o por ciertas situaciones que son adversas, sino seguir enfocado. Y la disciplina juega un rol muy importante en ese proceso. Yo creo que cuando se tienen los mayores desafíos hay que creer en uno mismo, creer en el talento, creer en lo que se ha construido y tener disciplina para lograr hacerlo. Y eventualmente la luz viene a aparecer y el camino se aclara y el éxito viene y éxito con felicidad. Bueno, y el concepto de humildad también lo menciona mucho en el libro. Bueno, Juan Carlos, la verdad que la experiencia te enseña, digamos, que realmente si no se es humilde, difícilmente se logran las cosas que se buscan. Y peor aún, se logra, digamos, llegar a un momento donde uno mire hacia atrás y pueda estar contento de todo lo que logró y no tenga ningún remordimiento, ningún arrepentimiento. Indudablemente es así, porque es la forma como realmente toda la gente que trabaja contigo siente que son parte de tu familia, que son parte de algo. Si no hay humildad, eso no se logra. Bueno, muy bien. Yo creo que es el momento también para que contemos sobre lo que hace Itches Group y ese modelo tan interesante que atiende un mercado nacional, pero además, siendo colombiano, EWIN genera muchísimo empleo en su propio país de origen. Cuéntanos de eso. Sí, mira, nosotros actualmente, bueno, a través de estos 12 años de trabajo hemos tenido la oportunidad de operar en más de 46 países del mundo. Actualmente operamos más o menos en esa cantidad de países con lo que yo llamo una Babilonia. Son más o menos 20 diferentes idiomas en estos países. Sin embargo, el 80% o más de nuestra gente es colombiana y además diversa. O sea, tenemos gente de diferentes etnias, diferentes razas y además diferentes géneros. Y eso me tiene muy orgulloso, de verdad que sí. Porque no solamente demuestra que el talento colombiano es de calidad suficiente para llegar al mundo y proveer valor, sino que además se puede lograr. Y que muchas organizaciones piensan que no y realmente hay valor para el mundo. Otras organizaciones se han ido dando cuenta de lo valioso que ha sido Colombia y el talento tan poderoso que tiene Colombia hoy para el mundo. Lo que indudablemente sí quiero marcar yo, Juan Carlos, es que proveer servicios para el mundo requiere calidad, requiere realmente mucho compromiso, un nivel muy alto de los ejecutivos. Y esto es básicamente lo que nosotros propendemos dentro de la organización. No solamente tener una excelente cultura organizacional para retener y crecer el talento desde el punto de vista de su virtud, sino constantemente estar buscando la excelencia en todo lo que hacemos de una manera humilde, como ya lo mencionamos. Bueno, Edwin, yo creo que nos vamos a retroceder, vamos a hacer el ejercicio de viajar en el tiempo al año 2010. Te estás tomando un café con alguien que cree en tu idea, dice yo quiero invertir ahí, dale, emprende. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, dale, tírate al vacío que yo soy tus alas y tu red. No hay ningún problema y ni alas ni red. En realidad, sí, como tú dices, me estaba tomando un café aquí cerca de mi casa y estábamos hablando y le decía yo que tenía estas ideas, que quería montar una empresa, que yo creía que la empresa para la que esta persona trabajaba se podía beneficiar de ciertos conceptos y ciertas estrategias. Y le encantó, dijo, excelente, yo puedo destinar presupuesto para comprar, digamos, tu primer proyecto, dale adelante. Y yo me fui feliz. Dije, no, excelente, renuncié al otro día y al siguiente día lo llamé. Y le dije, listo, ya renuncié, ahora sí vamos a mirar a ver cómo armamos este proyecto. Y me dijo, Edwin, me fui para otro lado, para otra organización. O sea, ya no estoy ahí, ya no puedo, digamos, comprarte el proyecto. Ese golpe, digamos, esa aterrizada dura que tuve que tener, digamos, en ese lanzamiento me tomó cinco meses recuperarme. Pero quizás la buena noticia es, de nuevo, como tú lo mencionabas ahora, tuve resiliencia, foco, no me dejé asustar por la adversidad que hubo en ese momento, más bien al contrario, la usé para generar energía, que me produjo a mí muy buenos resultados cinco meses después, lo que nos tiene hoy en donde estamos, y con los excelentes resultados que hemos producido a través del tiempo. Así que, nada, positivo lo que pasó. Definitivamente, qué buena historia. Edwin, hablemos de lo que hace la compañía. ¿A qué se dedican ustedes? Mira, nosotros somos un grupo empresarial que tenemos tres divisiones. Una, muy importante, que se llama Digital Business Development, que es una organización que se encarga de ayudarle a otras organizaciones a vender más y a crecer más, desde el punto de vista comercial, al mercadeo, todo lo que se llama el ciclo de ventas, o el Opportunity Management de una organización. Nosotros tenemos tecnología y tenemos servicios allí, que han ayudado a grandes organizaciones a producir excelentes resultados en el mundo, a un orden realmente muy complejo. Después tenemos otra organización que se encarga del tema del dronismo, lo que se llama, digamos, Industrias 4.0, en lo que es modernización con robótica y IoT, pero muy centrada en drones. Y tenemos una que se llama Cyclopex, que se encarga de todo lo que es transformación digital, toda la parte, digamos, ciberseguridad, optimización de software y demás, en donde realmente nos ocupamos de ayudarle a las empresas a ser exitosas en un mundo digital. Eso es lo que estamos haciendo como organización y que es una gran necesidad. Y tenemos incluso un énfasis muy interesante en compañías del sector medio, pequeño, aunque trabajamos con grandes corporaciones también, pero sabemos que muchas organizaciones del sector medio necesitan muchísima ayuda y nosotros estamos ahí para eso. Eugen, finalmente cuéntanos la historia, lo que te pasó con el libro cuando lo estabas socializando con tu equipo en un sitio público. Ah, bueno, esa es una magnífica historia, ¿sabes? Porque resulta que después del lanzamiento del libro estábamos en Bogotá, yo estaba con el equipo que tengo en Bogotá, yo tengo equipo en varias ciudades de Colombia, perdón, Medellín, Bogotá y otras ciudades, pero el de Bogotá era un grupo amplio, entonces volví a estar con ellos. Y mientras estábamos hablando, el área en donde estábamos resulta que era un área relativamente abierta, o sea, otras personas podrían transitar en el área. Y yo estaba hablando y estaba muy emocionado con el libro, hablando de toda esta historia de no nacimos para semillas, sino para ser árbol y dar muchos frutos. Y este intercambio que habíamos tenido tú y yo de ideas tan interesante, y de repente como que salgo de mi concentración y me doy cuenta que ya no era solamente el grupo de empleados que yo tenía allí, sino que había un gran grupo de personas alrededor escuchando sobre este concepto y el tema del libro. Y entonces cuando terminé la charla, me llegaron muchos a decirme, ¿dónde puedo conseguir el libro? ¿Dónde puedo? ¿Cuál es el concepto? Nos encantó todo esto. ¿Me puede regalar un libro? Deme un autógrafo. Pues yo dando autógrafos por un libro que, bueno, no, o sea, digamos que porque aparezco en un solo capítulo, pero me pareció muy interesante. Creo que la gente resonó muchísimo con el concepto y la verdad es que yo también. Te agradezco mucho, Juan Carlos, porque creo que ha sido una magnífica oportunidad. ¿Por qué crees que es importante, Eubin, que se cuenten historias como las que se cuentan en un libro de esos? Mira, yo creo que el mundo, los empresarios necesitan mucho saber que se puede, que se pueden lograr cosas y tiene que escuchar de cosas más cercanas a ellos. Uno escucha muy a menudo estos grandes moguls, este, del, 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 del grande tecnología o del grande allí, del día allá, pero a uno le parece como inalcanzable. En cambio, cuando uno llega y se conecta con historias más cotidianas, con historias más comunes, que realmente se parecen más a la que uno vive, ahí es donde uno siente realmente la, la, la energía y la motivación y el ejemplo de cómo se pueden lograr cosas y eso para mí es más poderoso que cualquier otra cosa. Eubin, de verdad que como siempre es un gusto hablar contigo de, de, de temas empresariales y de tecnología. Indudablemente, Juan Carlos, y tú definitivamente alguien con quien se puede interactuar muy bien en este campo y te agradezco mucho que me hayas invitado en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Eubin Sánchez de Itchess Group, aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! ¡Gracias!